Nuevamente el barrio Los Corales, ubicado en la Comunidad 7 de Barranca Bermeja, es protagonista de un hecho sicarial, la víctima a un hombre de 28 años de edad, identificado como Wilmer León, quien resultó herido tras recibir cinco impactos con arma de juego en varias partes de su cuerpo, cuando se encontraba jugando vinco cerca de su vivienda con varias personas y fue sorprendido por un hombre que llegó y le disparó en repetidas ocasiones, huyendo con rumbo desconocido, según información de la comunidad. Una ambulancia de bomberos voluntarios fue la encargada de prestar los primeros auxilios y llevar a la persona herida al Hospital Regional del Magdalena Medio. De acuerdo al reporte que ha entregado extraoficialmente el cuerpo médico del centro asistencial, su estado de salud es crítico. Las autoridades hicieron presencia en el lugar para adelantar las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables de este nuevo hecho de sangre que se presenta en este sector de la Comuna 7. Igualmente se está a la espera del pronunciamiento del Departamento de Policía del Magdalena Medio frente a lo sucedido en el barrio Los Corales.